Bueno, en esta tarde nos encontramos con una delegación del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Haciendo presencia acá en la línea que limita Nicaragua con Costa Rica Venimos a acompañar a las y los nicaragüenses que se encuentran acá varados Algunos que ya llevan desde el día domingo Que han manifestado también que han sido golpeados por la Policía Nacional de Nicaragua Que han intentado conversar con ellos para poder cruzar ejerciendo su derecho al poder salir y retornar al país Y en estos momentos están varados acá como pueden observar Nosotros como Colectivo de Derechos Humanos nos hemos pronunciado Hemos hecho un llamado y estamos haciendo las gestiones para que se pueda coordinar el ingreso de las y los nicaragüenses El Estado de Nicaragua sigue violentando los derechos humanos en el país El Estado de Nicaragua sigue dejando en nada más un discurso Un discurso que decía que este problema se estaba resolviendo Y ahora pues lo estamos visitando in situ De que el problema aquí están los nicaragüenses en esta zona Exigimos al Estado de Nicaragua que inmediatamente permita entrar a los nicaragüenses Que se encuentran acá sin dormir, sin bañarse, sin poder hacer uso de sus necesidades Sin tener el derecho a la salud, a la alimentación Donde hay niñas y niños también de 0 a 6 años Sin tener el el derecho a la salud de Nicaragua que no estaban a la salud de los nicaragüenses